¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 De largo, falla, rebote de Burrell, asistencia larga con lo justo, perfecta para la entrada de 10. Vamos a bajarle los decibeles, cuidado que acá se abría el boquete. Vamos a ver si llega, si queda corto, pero por allá se metió. Hasta la cruz y vamos hacia adelante. Cuenta y cuatro comenta. Pasan dos minutos el disparo. ¿Qué pasa, Pablo? Sí, sí. De la mano con una mejor ejecución. Y aquí vemos la jugada de Mexicano. Totalmente ya de... La bola, la marca fue mayor, va hacia adentro, busca la altura pitada. Sango para Burrell. Aleje para guerra, guerra para tres trips. ¿Quién está moviendo? Bien el espérico, bien el robo que hace. ¡Mueve tu alma y con odio, con rencor! Vamos a seguir. Con eso de vamos a poner el palombo. En la buena manera, bien. Burrell. Y va a dar pie. La gente va a dar pie. Burrell. ¡Cantada! ¡Ahora no cuenta! No apareció Panteras esta noche. Pero ha sido su noche. Ha sido una noche completamente. Burrell. ¡Bantaza de Hassell! ¡Cantada de Hassell Jr. Señoras y señores. Burrell. ¡Pregunta a la cancha! Por el sector derecho del rectángulo, no espera a nadie, danza para tres. ¡Triple! ¡Triple para Burrell! El pase Contal se recuperó Contal toca para Burrell ¡Va Burrell arriba la vuelta! ¡Doble para Burrell! De cancha con Mariani La cortina de 10 y Mariani Contal toca para Burrell Lanza para 3 ¡Triple! Contal Contal está pidiendo Burrell ¡Va para Burrell! ¡Burrell arriba! ¡Doble! En Kiko Alpa-Person Contal con la pelota con 10 Otra vez Contal 10 Jugando con Burrell Otra vez con 10 ¡Va arriba al 10 doble! 10 Adams Burrell ¡A la carrera Burrell! ¡Bomba de cobo! ¡You've got! ¡Oh, bueno! Re sidewalk ¡Gracias! 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 Son los primeros puntos de Serminato en toda la segunda mitad Mirá vos, Burrell no logró encontrar esa válvula de escape Michel va hacia el aro, falla, pero llega el tip Ahí por parte Con la pelota Burrell Burrell con la marca de Peralta que está con cuatro faltas Lo mismo que Ducasse Burrell que lanza para tres triples Ya tenemos en estos momentos La respuesta es por parte de Libertadores Se juegan mucho en esta noche acá en el Luis Bernal de la Ciudad Duera Ahí está Burrell que va de tres también, ¿por qué no? Y convierte, triple, triple Eloy Vargas Burrell ataca contra la defensa, nota el doble, vale Muy bien, viene rápidamente, ahí está, titubeando un poco el balón Pero bueno, viene el tiro y está Va a reponer comunicaciones Cuatro faltas de equipo tienen los dos Va Burrell el lanzamiento para tres triples Va para Burrell Burrell Ante la marca, va Burrell arriba ¡Viva Doble! ¡Doble! ¡Doble! Bueno, acaba de recuperarlo, pero no sé Ahí me lo sacaron Había mucho, pero no Se le fue el balón Aquí vemos con el triplo el equipo de Querétaro El triplo ¡Qué bonita jugada por parte de Borrell! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!